Este anime es un anime muy violento, ¿por qué? Porque sí, porque lo digo yo Nah, este anime es muy violento porque empieza con la pelea entre Yokasura y Yumi Las cuales son esas dos hermosas chicas Que bueno, como dije, se piensan a nadar en toda su madre usando armas como unos abanicos Ya saben, así como Kitana en el Mortal Kombat O también usan técnicas re épicas, o sea, miren nomás Además, qué buenos planos, ja En fin, de esta pelea sale victoriosa Yumi Y luego de hablar un rato diciendo que Ah, es que tenías que ser tú, porque si hubiera sido cualquier otro, hubiera ganado yo No, es que tranquila, es que no soy yo Es que tranquilamente cualquiera de los dos hubiera ganado Solo soy mejor que tú, estúpida Ya saben, la humildad ante todo En fin, luego de toda esta conversación, Yumi dice que tiene un mal presentimiento Y ese presentimiento es que va a empezar una gran lucha Aunque, aunque yo, aunque yo puedo pelear contigo toda la noche si quieres, Yumi ¡Qué rica! En fin, luego de todo esto, ya luego de que terminaron la pelea Las dos se reúnen con las demás chicas Aquí Yumi recibe una carta, la cual es para poder participar de Matsuri Pero para los incultos como yo, bueno, yo lo google, así que sí, soy un inculto Es un festival, el cual se hace en invierno Y encima las van a invitar a un resort de lujo Que ni siquiera tiene un nombre remitente Lo cual es algo un poco sospechoso Pero no importa, es spa gratis, o sea Están invitando Puta, yo me voy, aunque me muera Igualmente, como dije, les vale O sea, como a mí, les vale que no haya remitente Y piensan que es una oferta, así que dicen Bueno, aceptemos Y todas aceptan y todas bien felices Pero Yumi dice que no, ya que, bueno, es una rebelde Dice que no lo necesitan Que no deben descansar Le dice que sus corazones están llenos de maldad ¿Por qué? Porque la maldad para ella es descansar Jugar videojuegos y relajarse Dios mío Soy pura maldad En fin, Yumi les dice que no vayan Y que se queden a entrenar así como ella y Yoksakura entrenan Pero Yoksakura le dice que ella nunca pudo jugar en una piscina ¿Por qué? Porque tenía que cuidar siempre a sus hermanos Pero, hey, 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 hey No se pongan triste Que para arreglarlo todo Esta chica llamada Shiki propone hacer una piedra y papel de tijeras Pero, de otra manera ¿Cómo decirlo? Bueno, usando sus personalidades Van a hacer un juego de piedra, papel o tijera Para arreglarlo todo Básicamente las reglas del juego son sencillas Si sus personalidades están juntas es piedra Si están separadas es papel Y si una está arriba de la otra Bueno, es tijera Luego de esto proceden a jugar este enfrentamiento Obviamente la pelea la gana Shiki ¿Por qué? Porque si no, no tuviéramos anime Así que está decidido Las chicas van a ir a ese spa Y luego de ver todo esto Pasamos a otra escena En la que están otro grupo de chicas Este otro grupo de chicas Están hambrientas No tienen nada para comer ¿Por qué? Porque están igual que yo O sea, pobres Sentado en la esquina Pensando como fui tan j- O sea, no tanto Porque les acerquece para comprar un Nikuman Que es este postre que están viendo ahorita Así que deciden comprar uno Para repartírselo entre todas Así que eso es lo que hacen Compran el Nikuman Pero en vez de repartírselo Como personas normales civilizadas Todas se lanzan al Nikuman como bestias Obviamente Luego de acabárselo De comérselo Se dieron cuenta de que no les llenó Porque bueno Solamente era un Nikuman Y entre tantas chicas Era obvio que no les iba a llenar Incluso una de ellas Dice que tiene una poción Que está aún en desarrollo La cual es para hacer grandes las cosas Y que tal vez pudieron haber usado Así que luego de estar lamentándose La dueña Bueno, la dueña La vendedora El Nikuman Les ve con cara de perrito Ahí desamparado Y les dice Tomen esto Y les da como una boleta En la cual pueden ir a jugar Un juego como el bingo En el cual adivinen Que premio sacan Adivinen Y no sé si lo adivinaron Pero solo les diré Que tuvieron suerte ¿Por qué? Porque ganaron invitaciones Al mismo spa Que van a ir el otro grupo de chicas Pero bueno Obviamente lo bueno para ellas Es que en este spa Hay comida de lujo Así que no se van a morir de hambre Bueno, por lo menos ese día Luego de todo esto Pasamos a otra escena En esta escena Estamos con otra grupo de chicas Las cuales hablan de una construcción La que por fin Están terminando Y luego de bla 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 De cha 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 Luego de hablar un rato Todas ellas hablan de Murasaki La cual no sale de su cuarto ¿Por qué? Porque se compró un nuevo videojuego Y bueno Que ojalá tuviera algún motivo Para salir de su maldito cuarto Pero bueno Resulta que sí Que sí hay un motivo Y es que una de ellas fue invitada Al mismo spa Al que van a ir el otro Dos grupos de chicas O sea que todas se van a encontrar allí O sea Lo consiguió Mientras hacía Teatro en el mercado Que bueno Ese teatro Parece otra cosa Pero eso es lo de menos Lo importante es que Tienen la invitación al spa Ahora viene un problema Es que tienen que sacar a Murasaki De su habitación La cual no quiere salir Y que pide aunque sea Que lo dejen por favor Guardar la partida Dios mío Te entiendo Qué triste O sea Solamente miren Esa cara de sufrimiento Y por fin Luego de tanto Llegamos a la escena En la que por fin Yumi y las demás chicas Llegan a este spa Yumi está algo molesta Porque dice que Deberían estar entrenando Para seguir el camino De la justicia Pero cuando dice esto Las demás le dicen Que deje de preocuparse Y que mejor se relaje Y la pase bien Pero ella dice que no No puede dejarse llevar Por el camino de la maldad Ya saben Relajarse Y bueno Estar de vago Básicamente Pero bueno Eso no importa ¿Por qué? Porque de la nada Se reencuentran todas las chicas Y dicen Yo te conozco No Yo te conozco Y como que van a pelear Pero resulta que no ¿Por qué? Porque hablan Porque hablan No se arregla la gente Y dicen que mejor Tomen ese día para relajarse Así que todas ellas Toman la decisión De no pelear ese día En fin Deciden que ese día Van a tomarlo Para relajarse Para desestresarse Así que Pasamos a una escena En la que por fin Se empiezan a sudar Cambiar Manosear Ya saben Lo que se hace en las duchas Pero no lo puedo mostrar Aquí en Youtube Porque me Bueno Si Youtube se enojaría conmigo Y no 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 Bueno Tal vez si muestro un poco Luego de todo esto Las chicas con hambre Por fin comen algo Por fin disfrutan Otras juegan Yumi por ejemplo No se siente tan cómoda No se siente tan bien Incluso Se ponen a pensar Tal vez fui muy dura con ellas Pero bueno Le dicen que ella también Debe disfrutar Así que Empieza a disfrutar un poco O eso es lo que diría Si no fuera porque Empiezan a discutir Y una de las chicas Quiere acabar con otra Llamada Asuka En fin Llega Yumi aquí A poner orden Y dice que se calmen Todos a la verga Dice que aquí no pueden pelear Porque es un spa Para relajarse Y que si quieren pelear En vez de pelear Deberían hacer un Shinobi Kibazen Que Para los que no saben Es ponerse ropa típica De un shinobi Y pelear en grupos de 5 Formando como una Pirámide Para que me entiendan Todas ellas fueron sus grupos Pero gracias a que Yumi Comió mucho No pueden formar uno de los grupos Y aunque Haruka ofrece Una solución La cual es un muñeco Que crece en el agua Dice que este Aún está en prueba Así que tarda mucho en crecer Así que bueno Las ignoran Y las otras Empiezan su pelea Y la pelea transcurre normal Hasta que esta chica Pierde su máscara En fin Por la vergüenza Ella se tapa con una chompa Así que todos dicen Que esto es un empate Pero Yumi dice Que? 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 No, no Yo no voy a aceptar un empate No, no Vamos a continuar esta pelea Hasta la muerte Bueno, no hasta la muerte Pero si Van a continuar la pelea Hasta que haya una ganadora Lucharán hasta que pierdan Toda su ropa Pero todas están de acuerdo Y dicen que no Y antes de que Yumi diga algo Siente una presencia Y se pregunta Que si ese era el presentimiento Que tenía Y mientras siente todo esto De la nada Salen una shinobi del agua Que son malvadas Porque son malvadas Porque bueno O sea, miren como visten Ahora que lo pienso Yo también me he visto de negro Que? Maldada En fin Yumi dice que no queda otra opción Y que van a tener que luchar Por lo que empieza la batalla Pues entonces que comience Una batalla sin cuartel Que los héroes de la tierra Sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos Me vayan a obedecer Comienza la batalla Ven y venceme No esperes que este guerrero Se rinda Luz y fuego Super fuerte y metal Incluso algunas chicas Se querían transformar Pero por alguna razón No podían transformarse Lo que hace que tengan Una gran desventaja en la pelea Pero Yumi dice que no No, yo no voy a morir aquí Que aún le queda un nace Bajo la manga El cual es una transformación En la que pierden toda su ropa La cual obviamente Por muchos motivos Tampoco puedo poner aquí En Youtube Pero les diré que Mientras todo esto ocurre Esta rubia llamada Ryuna Se toma una bebida energética Pero ¡Pum! Lo obtuve sin esperado No, no era una bebida energética En verdad Era la pócima Para hacer las cosas más grandes Así que luego de tomarla Ella crece Y bueno Obviamente como ahora es un gigante Puede aplastar tranquilamente A todos los shinobis Y obviamente Ahorita ya las shinobis Fueron eliminadas por Ryuna Y todo parece bien En verdad Existe un problema Y es que para que Ryuna Vuelva de su forma normal Tienen que hacerle sudar Así que las chicas Volverán a ser equipo Para enfrentarse contra ella Hasta el cansancio Y bueno Luego de una gran pelea De un pam pam Por allá Por acá Se dan cuenta De que tal vez Si tenían que entrenar más Y justo cuando están diciendo esto ¡Pum! Que Ryuna explota Haciendo que vuelva A su forma normal Y ya luego de todo esto Luego de este día de locos Las chicas se van del spa Y dice que se relajaron mucho Y que ojalá Puedan volver a hacer eso Algún otro día También El grupo de Yumi Le pide perdón a Yumi Y le dice Cuando lleguen a casa Se van a poder entrenar Pero Yumi Piensa y les dice Que en verdad Ella es la que debe pedir perdón Que no tiene sentido Que se hagan cada día más fuertes Y al final Pierden su felicidad Así que todo termina con ella Yendo a su casa A entrenar Mientras vemos Este hermoso atardecer